Entonces, como que es muy tenible eso, como siempre definirse por esa carrera, o como por, no sé, como que, me pasa que mis estudiantes no saben quién es, como que les aterra no saber qué estudiar, les aterra, así como que, profe, ya voy a cumplir 17, en verdad, no sé qué quiero hacer de mi vida, y yo como, obvio, ¿cachai? Pero ellos no pueden ver eso, ¿por qué? Porque está todo el mundo diciéndoles que tú solamente eres lo que vas a estudiar.